¿Se equivocó? ¿Es scopatumana? No, es así, es así. Esto se está utilizando y viralizando enormemente y usando, por supuesto, de persona a persona. Es con dos A. A ver, vamos a ponerlo al aire. Mira, pero lo usan y para qué. Son tres palabras. Ahí está. Scopatumana con doble A. Que puede ser esco, tú, mana. Esto quiere decir, se supone, en una mirada periodística y modestamente antropológica o filológica... Se ríe, Poggi. ...quiere decir... ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estás? ¿Vos qué opinás aproximadamente? ¿Eso quiere decir? Si es que proviene, como se asegura alguna fuente, de alguna de las lenguas que se habla en Zambia. Ah, bueno. O, si viene desde Hawái, que también es otra teoría con respecto a las scopatumana, ¿qué recuerdos tenés? ¿De qué te acordás en este momento? Pero de las dos maneras, y como quiera que sea, se pregunta y se reitera permanentemente. Permanentemente. Lo mismo que, y cada vez con más intensidad, pero ya de fuentes de la cumbia villera, ATR, Atorritmo. Ah, sí, 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 eso se usa, sí. Atorritmo, perro. Atorritmo, vamos. Sí. Arre. Arre, por supuesto. Y, pues... Actualizado, Poggi, ¿eh? Ojo, Poggi, ¿eh? Bancante. Y, Esquere, ¿cómo era que vos hacías...? Bueno, sí, como se hace así para poder un poco más completar el cuadro, porque Esquere solo no es. Es Esquere a veces así y a veces así. Ah, ah, ah. Con los tres también. Perdón, perdón, perdón. Efectivamente. Bueno. Pero está creciendo y a toda velocidad el Asco Tumana. Perfecto. Ahora, muy bien, ¿para qué se crean estas cosas? ¿Para qué? Siempre han ocurrido. Pues precisamente para blindar una manera de entenderse y evitar en consecuencia que otros penetren. Estás adentro, si lo usás estás adentro. Estás adentro, es como una germanía, una lunfardía, efectivamente. Si no lo usás. Los extraños, no. Es tu mundo, ciertamente, al que yo no pertenezco. Pero como es una noticia atractiva, interesante y embriagante, en cierto modo, porque es la vida que va cambiando junto con la lengua, creo que puede valer y puede tenerlo en cuenta. Cada vez lo vamos a tener más en cuenta. Bien. Y nos queda tiempo. Bien.